Una gran parte de los desafíos provienen de tu propia mente, y es por eso que sugeriría que la mayor parte de los desafíos en tu vida no son por eventos externos, aunque sí, también suceden, pero la mayor parte de los desafíos es la mente no observada. Lo que tu mente está haciendo y diciendo sobre tu vida, la narrativa en tu mente, y la disfunción de tu mente, las malas interpretaciones de todo en tu mente, cuando miras la vida a través del condicionamiento de tu mente, el velo del condicionamiento, la narrativa. Y no puedes separar lo que es de tu interpretación de lo que es, y de repente te das cuenta, bien, este es el desafío, el reto. Y ya no te quejas, solo lo estás mirando y enfrentándolo, y te vuelves más alerta a través de cada desafío que surge, incluso los más pequeños, como que se cancela tu vuelo. Llegas al aeropuerto, es un pequeño desafío, o tropiezas, te caes y rompes algo, ese es un desafío un poco más grande, pero el mecanismo detrás de la reactividad es el mismo. Así que primero puedes empezar con pequeñas cosas, pequeñas cosas que salen mal, vuelo cancelado, se canceló, nadie te está diciendo lo que está pasando, y hay 50 personas enfadadas a tu alrededor. Entonces, o te atrae eso, o simplemente está bien, porque lo ves como, es una señal para que esté alerta, es una oportunidad para intensificar la presencia. Y luego te vuelves realmente inteligente por primera vez, porque accedes a, se podría decir, una inteligencia superior. Y luego, si cierta acción es posible en ese momento, actúas y será correctamente. No es reactivo, es acción, pero no reacción. Y si no es posible ninguna acción, simplemente estás en un estado de completa entrega, y te sientes genial. Y tal vez te sientas ahí por dos horas, y todavía no ha pasado nada. Y luego quizás vayas a un hotel, o duermas en la silla. Ya no crea un problema en el sentido convencional de la palabra. Ya no crea una entidad infeliz, que eres tú. Crea más estado de alerta. Y he tenido relatos de personas a las que se le dio un pronóstico muy grave, cuando fueron a ver a su médico. Y suele pasar que el médico te dice algo que puede dar a entender que no queda mucho tiempo. Para ti eso es algo terrible, cuando crees que tu vida aún no está completa. Que hay mucho más que querías hacer, que podrías hacer, pero es posible que no puedas hacerlo. Por lo general, la primera reacción sería un sufrimiento muy grande. Pero en algunas personas que también ha creado, he tenido bastantes relatos de personas que de repente se volvieron intensamente alertas. Y presentes, que se negaron a dejar el momento presente porque se dieron cuenta que al entrar en contacto con esta u otra enseñanza similar, de manera intuitiva, sin tener ninguna guía, se dieron cuenta de que si abandono el momento presente, me vuelvo infeliz. Si voy unos pocos meses en el futuro donde puede que ya no esté aquí, o el cuerpo, o yo, lo que sea, me vuelvo infeliz. Así que iban totalmente presentes y de repente sentían una sensación no solo de gran alerta, sino casi de euforia. Hace unos años, lamentablemente he olvidado su nombre, un músico británico, relativamente conocido pero no mundialmente famoso. Creo que solo tenía 30 o 40 años. Le dieron este diagnóstico de que solo le quedaría otro año de vida. Lo contó en una entrevista. Salió caminando de la oficina del médico y sin pasar primero por la etapa de sufrimiento. Inmediatamente experimentó, sin haber leído ningún libro espiritual. Inmediatamente se dio cuenta este surgimiento de una sensación de vitalidad muy intensa. Y vivió completamente en el momento presente. De repente comenzó a vivir completamente en el momento presente. Y luego dijo en la entrevista, pensó, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué esperé esto? Y sintió, no se puede llamar, no es felicidad lo que sintió. Eso es algo superficial, algo más profundo que la felicidad. ¿Sintió la vida misma, la alegría de vivir que es más profunda que la felicidad o la infelicidad? Tal vez incluso llamarlo alegría no sea del todo correcto. Una sensación intensificada de vitalidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa sensación intensificada de vitalidad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué él o cualquiera a quien le suceda algo así, ¿por qué de repente sienten eso y no lo tenían antes? Porque el tiempo les fue quitado. No había más tiempo. No había futuro. Y sin futuro, el ego no puede sobrevivir. El sentido del yo, el sentido egoico del yo, necesita futuro. Y necesita pasado. Se construye a través del pasado y necesita futuro para su realización. Y por supuesto, la destrucción final. Pero el ego no quiere hablar de eso. Así que el ego fue destruido muy rápidamente. Y así le ha sucedido a la gente que lo ha perdido todo. Que estuvo involucrada en grandes desastres naturales o desastres provocados por el hombre. No le pasa a todo el mundo. Algunas personas permanecen en un estado de sufrimiento terrible. Siempre es una oportunidad para el verdadero despertar espiritual. Pero has venido aquí ahora porque ya no te necesita. Has hecho la etapa del sufrimiento. Así que el sufrimiento todavía puede ser importante porque intensificará tu presencia cuando llegue. Pero no necesitas el sufrimiento como tal. Porque estás invitando voluntariamente al estado de presencia a tu vida. Comienza a manifestarse a través de ti. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así no olvides poner tu me gusta. Te espero en un próximo capítulo.